Y nos vamos con otro camita sabroso y dice así, la mentirosa Y me dijiste que solo me quería, que a nada te importaba, que pronto serán mías Pero lo cierto es que todo fue mentira, lo que tú me decías fue por hipocresía Hoy me doy cuenta del mar que me has causado, matando a mi cariño sin importarte nada Solo Dios sabe de todas tus maldades, espera tu castigo por muchas falsedades Te lo mereces, por engañosa, no te perdono, la mentirosa Te lo mereces, por engañosa, no te perdono, la mentirosa Te lo mereces, por engañosa, no te perdono, la mentirosa Te lo mereces, por engañosa, no te perdono, la mentirosa Tú me dijiste, yo solo me quería Que nada te importaba, que pronto serás mía Pero lo cierto es que todo fue mentira Lo que tú me decías, fue pura hipocresía Hoy me doy cuenta, del mal que me has causado Matando a mi cariño, sin importarte nada Solo Dios sabe, de todas tus maldades Espera tu castigo, por mucha falsedad Te lo mereces, por engañosa No te perdono, la mentirosa Te lo mereces, por engañosa No te perdono, la mentirosa 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!